Olga, Lola, Ivanovna Melnik nació en Odessa, en la RSS de Ucrania, parte de la Unión Soviética. Su familia es de etnia rusa. Su padre trabajaba como comerciante y por eso viajó a París, haciéndola dejar su ciudad natal a los 14 años. En Francia aprendió a hablar fluidamente inglés y francés, y además ella habla castellano. Y portugués, Lola fue bailarina en la Argentina, Chile, y Brasil, en Band y en SBT, pero también fue entrevistada por Yo Suárez, ese vídeo que fue visto por más de 2 millones de visitas. Y en verdad, su carrera en Brasil comenzó gracias a esa entrevista. Lola fue descubierta por Yo en Chile, y a su vez descubrió que Lola estaba encantada con Brasil, y que pasaba sus vacaciones allí. Yo Suárez la entrevistó y luego la invitó a unirse a la band Folia, dando inicio a su carrera en Brasil. Luego Lola fue jurado en un programa de danza en SBT llegando a 13 puntos de audiencia. También fue presentadora por primera vez en SBT, en un programa de carnaval, en SBT Folia con Óptimo Público, llegando a sobrepasar la audiencia de Band Folia su antigua emisora. ¡Gracias!